Estamos comprometidos a proteger y a la vez, a hacer el uso fuerte de la fibra. La primera vez en un chasco y, sí, fascinante, lindo, o sea, que ver como la comunidad trabaja así para marear a las ficuñas y, no, las ficuñas son animales fascinantes, lindos. La segunda vez en un chasco y, sí, fascinante, lindo, o sea, que ver como la comunidad trabaja así. La segunda vez en un chasco y, sí, fascinante, lindo, o sea, que ver como la comunidad trabaja así. Nosotros decimos vicuña esquilada, vicuña salvada. Entonces, es la forma de realizar la conservación de esta especie para también hacer aprovechamiento. ¡Visite ni nada! ¡Visite! 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 ¡Visite!